Sepan que además que desde este viernes ya se iniciaron los trabajos de la colocación de vallas y tarimas en las afueras del Congreso Nacional, donde el próximo martes el presidente Danilo Medina asumirá su segundo mandato presidencial. Los trabajadores iniciaron ya con el montaje, allí participarán en la juramentación de Danilo Medina como presidente y Margarita Cedeño de Fernández como vicepresidenta a distintas personalidades. El primer jefe de Estado tiene pautado luego de su discurso ante la Asamblea Nacional, donde unos ocho presidentes asistirán a la toma de posesión, trasladarse al Palacio Nacional, allí juramentará además a los nuevos funcionarios y posteriormente se trasladará a la Catedral Primada de América al tradicional Tedeum. NCDN tendrá por supuesto cobertura especial de todos estos acontecimientos.